Bueno, hoy vamos a hacer la selección de francotiradores. Soy Recon, pero no tengo un francotirador. Y lo curioso es que nadie se ha postulado. Se postula Jeor. Jeor, 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 Jeor. ¿Dónde está Jeor? Jeor, ah mira, sí, de las dos cincuenta, hombre. Pero lo que me dices no te estoy ignorando, ¿eh? Es que estaba bueno ir con escondido. Jeor, estás más atento al Discord que de la Recon. Así no puede ser. Ahí es mi que vas. Y ajusto. Llevo datos sin jugar que no sé si mandan ellos todavía. Voy para allá. Me he escondido bien la caja para que no se vea. Nada, está bien. Voy para allá. Vale, muy buena, tío. Qué buena. Al loro, vengala. Dale. Y la vengala nos dice. Vale, no hay nadie. Me dice, dice Sócrate y Nacho que no sé quiénes son. Y tiene pilas vengala. Ojo, ¿eh? Ojo, que no solo termotización con Discord, sino también opiniones de terceros. ¡Val, vamos! ¡Val, vamos, jejo! ¡Val, vamos! No se tiene por ahí peña, ¿eh? ¿Por aquí en la HQ? Ah, no, no. Me he equivocado con ítem. Y no se tiene por ahí. ¡Por 176 es aproximadamente! Eso. ¡Ah! 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 En el fondo han pasado dos, están muertos, pero lo mismo hay por ahí un gancho. Estoy avanzando por aquí, que antes había salido Peña en la bengala, pero... Ahora sí, acabo de escuchar un Panzerrek, quito un OPI. Vale, bueno. Tengo que escuchar el Panzerrek, vale, lo tengo ya. Vale, sí, es un camión. El camión era por ahí. Ya está muerto. Echo, echo. Por el patrás. Easy. Eh, buena. Pero por aquí tienes que tener algo, papá. Sí, sí. Vale, ¿en qué servidor está? Vamos, yo voy a jugar un rato antes de comer también. Hard cough. Echo, veo humo. No, no han puesto ningún garrie, eh. Vale. Hyac jeszcze 50 de suples, suples fuera. Teneis un carry, eh. up a ta'ca' del punto por ahí. Hostia, anda por. En... hotel 5, vale. Delta, te lo vas a Aldo. Oye, lo tengo He venido Pensaba que sí Vale Están todos dentro Y luego hay un pago aquí Vale Lo he pillado Buena, buena, tío ¿Estás bien? ¿De dónde te llega eso? ¿De dónde te llega eso? Me meten cala para... ¿Tengo un segundo? Sí, sí Va para allá Tengo gente aquí Me han pillado Yo creo que... Por el fin... Justo acaba de pasar un pago No sé encontrarlo, tío Lo huele, lo huele No sé... 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 ahí va el paquete muerto tiro record me viene muerto cuidado atento tengo aquí gente si pero es que la peña es que literalmente esta sudando en la cara de lince pero en la cara he dicho que empieza a quitar carry están tirando suministros en windmill venga pone ahí, os mando ahí suministros para que te forzais tiro y ese si me movais os tiro y ese en norte pero es que hay y el pavo este coge y se va de sniper sin decir ni adiós tío en la polla eh es tan sencillo la peña y da igual que sea de clanes o no de clanes tío la educación es que es increíble hombre, estás solo aquí si no estás solo o sea estás solo estás solo te digo si chaval este que no ha dicho ni adiós quitando Garry marcado por Eibol 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 Garry quitado ¿tú ese? si si voy en camino vale vale pues ruiseo yo el molino Garry montado ya 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 me cayó el comandante que está ahí tira un pepazo no lo ha dado 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 va vengala eh no lo ha dado ahí están lo ha dado en el nivel que no hay que acercarse ¿Cómo puede ser Que me de dos hit? Hace traer carro, eh Sí, y otro, ahí más Me marca un hit, mato uno Me marca otro hit Y el pavo hace una cosa rara y sigue Es increíble Camión por detrás, camión por detrás Tengo un camión aquí, eh Voy Estoy peleando aquí con uno ahora mismo ¿Y cómo me ha visto? Sí, veo un tío Muerto Era el comandante Hay otro más, eh, aquí en la calle Me está disparando ahora mismo Me mató En la carretera, es un chocho Mala, mala, mala Estaba recargando, tío Porque tenía un tío al lado mío también Igual ha cruzado Porque estaba cruzando de izquierda a derecha, ¿sabes? Como para leche del mapa Lo que pasa es que yo le... Buah, me das eso otro, tío Sí, es que la MP40 está más rota Pues había varios, eh, por la carretera, eh O sea, que no había uno solo Voy a intentar colar maledificio Eh, veo uno por aquí Saca el de la MP40, eh Ah, me mata otro Van varios para atrapar camión de suministro Vale, vale Vale, vale Por mí me han visto también Me tienen la mismo Venga, tengo que salir en el ojo ahí Que no lo quite Vamos a subir A la izquierda para no, ¿sabes? Para ver y despistaba un poco No, pues no lo han cambiado Suministro de enemigos en marcas de infantería Infantería también, en la misma marca Muerto uno De ahí me han matado a mí mucho Porque yo no quería disparar Voy para allá a ver si... Sí Voy a ir despistando un poco ¿A ti? Sí, sí Va uno por la trinchera también, por la izquierda Sí, me ha visto O sea, están entrando por todos lados Claro, coño Le hemos cargado un camión Ah, me ha pillado Nos han matado como perros, eh Pues yo no... Ya te digo Con las dos últimas o tres muertes No he podido hacer nada Vamos a alinar al chico del medio Y vamos a la pata No he podido hacer nada